Yo para venir acá, he estudiado tres días, tengo toda la información, este tiene una personalidad destructiva y su discurso es de odio. Cuando él dice yo soy multimillonario, da la impresión que ha hecho negocios muy importantes y que es muy creativo, falso de toda falsedad. Él se ha enriquecido con la concesión que le ha dado el Estado en la época de Fujimori y además ha tenido un contrato de una empresa que se llama Acres con la Municipalidad de Lima. Entonces todo el trabajo que ha hecho es con el Estado, ha sacado el jugo al Estado, pero es un tipo tan astuto que tiene abogados para no pagar nada. Entonces se enriquece con las concesiones del Estado, con los contratos y a la hora de tener que pagar no paga y se defiende con su pool de abogados. O sea, es un hombre del siglo XXI para usar abogados y es un cavernario para simplemente hablar de la violencia. Entonces estas personas como él inventan con una naturalidad, yo ya lo he analizado, cuando dice la palabra ya, ya sabemos que es mentira, es otro tono que usa. Entonces cómo se va a preocupar por el pueblo si es que no paga, con eso hemos podido tener agua, sabe Dios que hemos podido tener. Entonces es un farsante absoluto, es un farsante que quiere ser él. La doctora Mejía, ¿qué dijo? Que era borracho, mira, borracho, traidor, mentiroso. Esto dijo la doctora y es verdad, lo hemos visto borracho que apenas jalaba la escalera. Y luego frente a unas campesinas, bastantes en un local, querer soliviantarlas y decirle no sean huevones. ¿Qué es eso? ¿Qué conducta es esa? Porque hay personas que he escuchado en las redes que dicen, bueno, quieres ser como Cristo. A ver, yo le pregunto a la gente, ¿a ti te gustaría que tu hijo se dé de latigazos y feliz estarías o ya piensas que es un enfermo? Es un enfermo, en los términos cotidianos tiene como una esquizofrenia. Entonces, ¿dónde está su amor al pueblo? Él lo que quiere es poder. Él es una persona que es narcisista, cree que es el único que va a poder salvar al país, pero eso es un pensamiento, pero como está dividido, tiene otro que no quiere pagar impuestos. Es como dos personalidades, nosotros llamamos disociación, está disociado. Por un lado, siente que sí, que quiere, pero por otro lado, hay otro, hay un López Aliaga 2 que quiere enriquecerse y que no le interesa nada el pueblo, nada. No es casualidad, no es amor al pueblo que él tenga dos trenes para el Cusco. Porque yo he subido al segundo tren, porque el otro es 480 soles, cobra por irme 30 kilómetros, o sea, de aquí a San Juan de Miraflores. Y hay otro donde la gente va como carneros, yo también he ido allí, y no le interesa mejorarlo, lo que le interesa es dinero para llenar un vacío interno. Entonces, es una persona muy perturbada, que además se cree un salvador por un lado, pero por otro, hay una persona que es avaro, que dice él que no se compra zapato, por avaro, y que le pone media suela, eso es por avaro. Entonces, es destructivo, omnipotente, narcisista, mentiroso, compulsivo, miente todo el tiempo, él sale del problema mintiendo, es peligrosísimo. Y si la derecha lo está apoyando, pues será víctima también. Él no tiene bandera, solo vale él, él, él. Y entonces, bueno, hay que descubrirlo. Ahora, mañana me puede meter, que eso a mí no me interesa, por supuesto, ¿no? Entonces, él dice lo que la gente quiere, pero no hace el esfuerzo de traducir lo que él siente con lo que la gente quiere, sino que a él le brota, porque es totalmente impulsivo, es primitivo. Entonces, qué peligroso, ¿no? Qué peligroso tener una persona así, y lo terrible es que hay mucha gente tan frustrada, tan desesperada, que lo ve algo mágico, como que él va a arreglar todo, y así se presenta, ¿no?